¿Qué sintió usted? ¿A qué hora? Fue como a las ocho y cuarto más o menos, fue como una explosión debajo de la tierra, yo sentí que se levantó la casa y en la misma volvió a regresar a sentarse, no hubo temblor porque temblor no hubo, sino que solo fue como levantamiento y en la misma sentó. Ir recorriendo la colonia El Tabacal en Villanueva, donde prácticamente todas las casas de esta cuadra, pero también cuadras aledañas, tienen y presentan rajaduras por los retumbos del sábado alrededor de las ocho de la noche. Esta casa, también esta, esta de acá, esta de aquí también está rajada, la de aquí de la esquina igual está súper, súper rajada. Estas familias llevan un mes presentando retumbos, lo han denunciado a la municipalidad y la acción no ha sido pronta. Hasta el día de ayer vinieron las autoridades de la CONRED. Nosotros le exigimos al señor presidente que le ponga todos los recursos necesarios a la CONRED para que ya se haga un estudio verdaderamente serio en Villanueva. Vemos que hay muchas fallas geológicas, prácticamente Villanueva es un plazo suizo. Que se haga un estudio de suelos pertinente para que logremos actuar a tiempo, salvar vidas y salvarle las casas a nuestros compatriotas guatemaltecos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le ha costado a usted hacer su casa en donde vive toda su familia para que por falta de mantenimiento de los drenajes y los colectores pierda usted todo su patrimonio? Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.